Le siguen lloviendo derrotas a los Guerreros de Oaxaca en el Vasconcelos y ahora caen en el primero de la serie ante Toros de Tijuana y suman ya ocho descalabros de forma consecutiva como locales. El encuentro tuvo en el centro del diamante a Daniel Guerrero por los guerreros para enfrentar a Alex Sanabia en un primer partido de la serie en el que la tribu zapoteca buscaba conseguir su primera victoria como local, pero para lograrlo debían romper una racha de cuatro triunfos consecutivos del equipo fronterizo. El duelo arrancó con buen ritmo y aun cuando los Toros de Tijuana se fueron arriba en la pizarra desde temprano con carrera remolcada de Olmo Rosario, para el cierre de la cuarta los bélicos emparejaban el marcador 1 a 1 gracias al cuadrangular solitario de Irving Falú, su tercero de la campaña. Pero como ya se ha hecho costumbre, del sexto capítulo en adelante la historia ha sido otra para los dirigidos por Enrique Elche Reyes. Los brazos de lanzar volvieron a fallar recibiendo cinco carreras entre la sexta y el octavo rollo. Los guerreros volvían a caer en el vas con celos con pizarra final de seis carreras a uno. Daniel Guerrero fue el pitcher derrotado con cinco entradas y dos tercios de labor, en las que recibió dos carreras limpias. El abridor Sanabia se adjudicó la victoria, su segunda de la temporada, con siete episodios completos y únicamente una rayita en contra. Hasta el momento, el sótano del standing es el lugar en el que se mantendrá el equipo de la verde antequera, que tiene números de un ganado y 14 perdidos y que para hoy mandará a Alejandro Soto al montículo en búsqueda de revertir esta situación en la que si bien aún es inicio de temporada, esta se les puede ir de las manos desde temprano. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.